Muchas gracias, ministra, por comparecer hoy delante de nosotros. Lo único que sí que he echado en falta ha sido hablar de los servicios sociales. Creo que le he dedicado muy poco tiempo a ello y, sinceramente, no he entendido muy bien o no me ha quedado muy claro que es para usted o para su ministerio que va a ser los servicios sociales. Por eso yo voy a empezar diciendo que es para nosotras los servicios sociales. Entendemos que es el cuarto pilar del estado del bienestar. Es el más joven, el más desconocido, tanto en su forma como en su estructura, y es el menos desarrollado. Y creemos, créame, señora ministra, que es el instrumento del que se dota el Estado para materializar los derechos sociales por medio de la prevención, la eliminación y el tratamiento de aquellas causas que impiden que una persona pueda vivir con dignidad. Y créame, señora ministra, cuando le digo que su Gobierno, aprovechando esa crisis, o mal llamada crisis, para mi juicio y en nuestro juicio estafa, ha iniciado un proceso brutal de desmantelamiento y privatización del cuarto pilar del estado del bienestar, como le digo, que son los servicios sociales. Y ahora mismo nos encontramos frente a una situación de emergencia social, fruto de sus políticas, de las políticas del Partido Popular de estos últimos años, en las que nos encontramos con aumentado el riesgo de personas en exclusión social. Y no lo decimos nosotros, lo dice el informe AROPE de la Red contra la Pobreza Europea, que nos plantea que estamos ante el 28,6% de la población en riesgo de exclusión social. Estamos viendo cómo aumenta la pobreza severa, cómo uno de cada tres niños y niñas de nuestro país está en riesgo de pobreza severa. Vemos el hecho simple de ser mujer en nuestro país, ya es un riesgo de exclusión social. Cómo la pobreza energética mata y las eléctricas de nuestro país cada vez son más ricas. Vemos cómo más de 100.000 dependientes han fallecido en nuestro país esperando la ley de dependencia o, a pesar de tener concedida la ley de dependencia, no se iniciaban los servicios o los recursos que se le otorgaba. Y vemos cómo una clase trabajadora en nuestro país, cada vez más empobrecida, con unos sueldos de hambre. Y esa es fruto de su gestión, de la gestión del Partido Popular. Y frente a este escenario, señora ministra, le quiero preguntar cuáles son las líneas de actuación que tomará como ministra en materia de servicios sociales, porque créanme que no me ha quedado nada claro. También le quería preguntar si en su gestión va a primar la calidad frente a la cantidad de intervención social. Y me gustaría que se refiera a servicios sociales en intervención social, que es lo que hacemos los profesionales de la intervención social. Y le pongo un ejemplo, porque no hace ni un mes un compañero de su partido hacía referencia a la cantidad de consultas que tenía un médico en el sistema público. Yo le quería preguntar, señora ministra, si sabe cuántas consultas pasa un trabajador o una trabajadora social del sistema de atención primaria. Quería preguntarle si sabe cuánto tiempo le puede dedicar un trabajador social, una trabajadora social o un educador o educadora social, cualquier profesional de la intervención social, a dedicarle a cada usuario. Le quería preguntar también cuánto tiempo cree que puede dedicar los profesionales de la intervención social a hacer intervención comunitaria. Y es más, le quería preguntar si en los servicios de atención desde servicios sociales está previsto hacer intervención comunitaria. ¿Usted nos hace referencia en su intervención que quiere hacer un mapeo de recursos o un catálogo de recursos? O más bien, usted se ha referido a un mapeo de ayudas. Señora ministra, no hablamos de ayudas, hablamos de derechos. Y es lo que queremos que se recoja en ese catálogo que usted nos propone y estamos de acuerdo. Y creo que es necesario hacerlo. Pero yo lo que le planteo es que hagamos ese catálogo de recursos o de servicios, pero ¿y luego qué? ¿Luego qué? ¿Va a hacer una campaña publicitaria enviando a todos los domicilios, como ya se ha hecho informando a todos los usuarios de los recursos o servicios que tenemos en los servicios sociales? ¿Va a dotar a esos recursos y a esos servicios de servicios sociales de una financiación? ¿Le va a dotar con más profesionales? ¿Va a aumentar el ratio de profesionales de la intervención social tan necesario y tan demandado por el sector? ¿Esos recursos y servicios que vamos a hacer en ese catálogo de prestaciones de servicios sociales los va a gestionar la Administración pública? ¿O se lo vamos a dar a las entidades del tercer sector con todo mi respeto y admiración por el trabajo que hacen? Señora ministra, en su gestión también le quería preguntar si va a priorizar los servicios y los recursos de proximidad. Creo que de esas palabras lo he entendido. No me ha quedado claro, pero creo que he entendido eso. Y mi pregunta es, ¿cómo va a hacerlo? ¿Tiene intención de erogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local? Porque, si no, no entiendo cómo lo va a conseguir. Y otra duda, señora ministra. En la comisión que hemos tenido hace poco, en esta comisión de Sanidad y Servicios Sociales, su partido nos proponía un pacto de Estado de Servicios Sociales. Entramos a la comisión sin saber qué es lo que nos planteaban y salimos de la comisión con la misma sensación, sin saber lo que nos planteaba. Porque nosotros le planteábamos que, para hacer ese pacto de Estado de Servicios Sociales, era necesario recuperar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Porque, señora ministra, si no lo hacemos, caemos en el error, una vez más, de hacer simplemente un titular vacío, vacío de contenido, y vuelve a ser un insulto más a todos los profesionales de la intervención social. De su intervención, también, señora ministra, ha dicho que quiere poner en marcha la tarjeta social. Pero solo ha dicho el enunciado. Entiendo que durante estos cuatro años empezaremos a dialogar sobre ello. Pero tememos que lo que ustedes están planteando es ese carné de pobre que durante tantísimos tiempos han dicho y he hecho que van a decir. Lo único que yo le planteo es que hagamos la tarjeta de acceso garantizada a los derechos básicos que tenemos todo ciudadano. También ha hablado en su intervención de corregir la pobreza. Más bien de elaborar una estrategia nacional para corregir la pobreza. Señora ministra, la pobreza no se corrige, se radica. Es una diferencia a nuestro juicio. Y para ello, señora ministra, le invito a que haga reformas no desde los servicios sociales. Si realmente queremos abordar los problemas de pobreza, hagámoslo con reformas tanto laborales y fiscales. Porque créanme, señora ministra, que la pobreza no es un fenómeno de la naturaleza. Es fruto y consecuencia de las políticas de su Gobierno. Hágame caso que, si quiera abordar la pobreza, empiece a verlo con reformas laborales, fiscales, y empiece a valorar la renta garantizada como una opción para poder atacarla. Ha hablado también en su intervención sobre la ley de dependencia. Sabemos que en esta comisión vamos a poder tener una subcomisión para poder tratarlo. Pero, como decía la compañera del Partido de Ciudadanos, que creo que va a ser una de las pocas veces que podamos estar de acuerdo, le recordaba que hace una semana o dos semanas, no recuerdo, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales nos proponían un pacto sobre la ley de dependencia donde nos planteaban cinco puntos. Usted quiere dialogar. Empecemos a dialogar sobre cuál de esos cinco puntos no están de acuerdo o por qué no fueron a firmar ese pacto que nos proponían. Yo le planteo que dialoguemos todo lo que haga falta. Pero, a nuestro juicio, el primer punto que hay que abordar en ese diálogo para poder defender la ley de dependencia es revertir los recortes en materia de dependencia y derogar el Real Decreto 20-2012. Que, créame, señora ministra, que ese decreto sí que es una violencia contra las personas dependientes, porque aquí no hay dependencia. Hay personas en situación de dependencia y lo que nosotros tenemos que hacer es intervenir en esa situación. Y, señora ministra, creo que de sus palabras también he detectado, tanto hoy como en la reunión que nos convocó en el ministerio, que quiere abordar una ley básica de servicios sociales. Perfecto. Hagámoslo, porque es el reto y la demanda de todos los profesionales y es la asignatura pendiente que tenemos en materia de servicios sociales. Y agradezco, una vez más, la oferta de diálogo. Pero le planteo que ese diálogo, si lo quiere hacer de verdad y no caer, una vez más, en un titular vacío de contenido, empecemos con la financiación del plan, a recuperar la financiación del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Empecemos a dialogar de cómo van a ser esos presupuestos generales del Estado del 2017 en cuanto a la inversión social. Y empecemos a hablar de inversión social y no de gasto social. Créanme que ese cambio también va a venir muy bien. Y dialoguemos también en cómo vamos a hacer esas inversiones sociales viendo a la persona como sujeto de derechos. Y, sin miedo, empecemos a dialogar en cómo ensanchamos esa Constitución para que en ella también haya cabida para una gran defensa de los servicios sociales, públicos y de calidad que en ella recoja. Y, de verdad, señora ministra, como decía mi compañera Marta, no es una cuestión personal. Pero, si quiere hacer ese diálogo, nos va a tener de su lado. Y agradecemos ese diálogo después de tantas políticas de rodillo y políticas de sufrimiento. Pero le invito a que ese diálogo no lo haga solo con las personas o los diputados y diputadas que hoy nos sentamos en esta Cámara. Le invito a que lo haga con los profesionales y con los usuarios que se han organizado para defender la sanidad y los servicios sociales públicos, como puede ser la marea blanca o la marea naranja. Profesionales que se han tenido que organizar para defender unos servicios públicos de calidad. Dos palabras necesarias para empezar ese diálogo. Señora ministra, muchas gracias por la comparecencia, muchas gracias por ofrecernos el diálogo, pero ese diálogo tiene que ir acompañado, siempre le digo, de honestidad y de querer defender unos servicios públicos de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.